Hay razones de sobra para considerar el duelo Costa Rica-Honduras como el clásico centroamericano. La Nacional también tiene datos muy interesantes que salen a relucir antes de un partido como este. Por varias décadas ha existido la discusión de quién es el equipo que manda en Centroamérica. Costa Rica y Honduras han dominado la escena internacional para nuestra región. Y por eso este partido se considera el clásico centroamericano. Los números indican que aunque el balance general es parejo, es Costa Rica el que ha sacado mayor provecho en la historia. De 53 partidos, la Nacional ganó 18, empataron 19 veces y Honduras ganó 16, con 88 goles ticos y 70 de los catrachos. En partidos considerados por la FIFA como oficiales. Con respecto a la participación en eventos de primer mundo, Costa Rica le saca también ventaja a Honduras. Incluso en campeonatos mundiales, Costa Rica ganó 3 partidos, mientras Honduras aún no sabe lo que es ganar en 6 presentaciones. En campeonatos mundiales, Costa Rica celebró 12 goles y Honduras únicamente 2. Mientras tanto, revisando cetros del área, del antiguo torneo centroamericano y del Caribe, la Copa de Naciones Juncaf y otros eventos oficiales, Costa Rica registra 17 copas, mientras Honduras únicamente 4. Música 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 Gracias.